Hola, me llamo Ike. Hola, me llamo Lula. Este es nuestro mamá, se llama Lula y nos va a contar el cuento de Pulgarcito. Había una vez un leñador que tenía siete hijos varones. El más pequeño y espabilado se llamaba Pulgarcito, ya que no sabes por qué se llamaba Pulgarcito. No, pequeñito. Porque era tan grande como un pulgar. La pobreza asoló a las familias y al no tener nada que comer, el leñador decidió abandonar a sus hijos. Una mañana los llevó al bosque y allí los dejó. Todos lloraban, pero Pulgarcito dijo, Somos siete y estamos unidos. Debemos seguir adelante. Puede que encontremos algo bueno. Camina que caminará, comiendo tan solo castaño y setas crudas, llegaron a una casa. Llamaron a la puerta y les abrió un anciano. Nos hemos perdido en el bosque, nos deja entrar, le preguntó Pulgarcito. ¿No sabéis que aquí vive el ogro, mi marido? Sus hermanos temblaban de miedo, pero Pulgarcito dijo, Es casi de noche. No podemos quedarnos a la intemperie. Nos esconderemos en la casa y mañana por la mañana nos marcharemos. La anciana los escondió bajo la cama. Llegó el ogro y dijo, Illos, illos, aquí huelan, chiquillos. El ogro olfateó nuevamente. ¡Qué tema quien esté dentro y no aparezca! ¡Siento olor a carne fresca! Levantó la cama y descubrió a los hermanos. ¡Ahora os comeré! ¿Por qué? Dijo Pulgarcito. Hoy ya tienes el cerdo. Si nos deja vivos, mañana estaremos más frescos. Tienes razón, dijo Llegó. Subí a dormir, ya mañana os comeré. Subieron los siete. Todos temblaban, menos Pulgarcito. La noche, buena consejera, decía. Se metieron en una cama enorme, al lado de la cama donde dormían las siete hijas del ogro. Todas eran muy feas. Tenían colmillos de cerdo y llevaban coronas en la cabeza. Tras tanto llorar y temblar, los chicos se durmieron por el cansancio. Todo, menos Pulgarcito. Amparado por la oscuridad, Pulgarcito actuó en silencio. Quitó a las hijas del ogro las coronas y las sustituyó por los borros de sus hermanos, poniéndoles a ellos las coronas en la cabeza. Llegó el árbol y antes de que se hiciera la luz, el ogro subió las escaleras. Antes de que estos siete se despierten e intenten escapar, los preparo para la cazuela, pensaba el ogro, mientras se le hacía la boca agua. Palpó la cama de los chicos, pero aún estaba oscuro y sus manos solo sintieron las coronas. ¡Oh, oh! Debí beber demasiado noche, dijo. He estado a punto de matar a mis hijas. Fue a la otra cama, tocó los borros, agarró a sus hijas una por una y le retoció el cuello como los pollos. En un rato cocinaré como Dios manda, dijo riendo y volvió abajo. Fulgacito, que lo había ido todo, despertó a los hermanos sin hacer ruido. ¡Silencio, silencio! Salataremos por la ventana y escaparemos. Y así hicieron. Por la mañana, el ogro dijo a su mujer, sube y cógeme a sus siete y prepáramelos en salsa. La anciana subió y encontró a sus hijas muertas. ¡¿Qué has hecho?! ¡¿Qué has hecho?! gritaba la anciana, arrancándose los cabellos de rabia. El ogro, furioso, fue a buscar la bota de siete lemos. Se las calzó y olisqueando el aire, marchó tras los siete hermanos. ¡Os comeré crudo! gritaba el ogro, caminando rápido como el viento. Llegó hasta una gruta y se quitó las botas para descansar. Justo allí era donde se habían refugiado los siete hermanos. Acababa de llover y por eso el ogro no percibía bien su olor. Pulgarcito, dijo a sus hermanos, ¡haced lo que os digo! ¿Veis aquel barranco estrecho y profundo? Cubridlo de ramas, hierbas y tierra. Luego, recoger todas las fresas frescas que encontréis. Los hermanos, tratando de no mirar al ogro que roncaba, taparon la boca del barranco y fueron a buscar la fresa. Pulgarcito las cogió y formó con ellas una fila que empezaba donde dormía el ogro. Luego, como era tan pequeño, caminó sobre la trampa y espació más fresas sobre ella. El ogro se despertó. El olor de la fresa silvestre era delicioso. ¡Mmm! La carne es buena, pero estas fresitas son pura glotonería, dijo. Y agachado como un cerdo, avanzó en línea recta hacia el barranco, comiéndosela de una en una. Después, viendo el color rojo que brillaba sobre las hojas, gruñó. ¡Fresa, fresita! ¡Veo tres docenas juntitas! Y se lanzó sobre ellas, pero las hojas y las ramas cedieron. El ogro cayó por el barranco y murió. Pulgarcito se puso las botas de siete lenguas y se fue a la casa de la mujer del ogro. Su marido ha sido capturado por unos bandidos, le dijo. Piden vuestro oro a cambio de liberarlos. La anciana dio el oro al Pulgarcito, que regresó a buscar a sus hermanos. Los siete volvieron a casa. Al llegar, el leñador lloraba arrepentido por haberlos abandonado en el bosque. Aquí estamos, dijo Pulgarcito. Todos se abrazaron y vivieron felices y contentos. Y aquí se acaba este cuento. Como me lo contaron, os lo cuento. Muy bien. ¿Os ha gustado? ¡Sí! ¡Sí! ¿Alguna preguntita que tengáis que hacerle de alguna duda? ¡Qué buen día! ¿Otra? Levantad las manos. Brian. Que vamos a buscar el cuento. ¿Te ha gustado el cuento? Muy bien. Adelie. ¿Qué logro porque ha matado a sus hijas? Porque se confundió con los hermanos porque el Pulgarcito con la noche le cambió las coronas a las hijas por los gorros de los hermanos de Pulgarcito. y el ogro cuando entró en la habitación como estaba oscuro empezó a tocar, solamente tocó la corona, solamente tocó los gorros y se creía que eran los hermanos del Pulgarcito en vez de su hija. Se equivocó. Había sido y los mató a los barros como los pollos Manuel y se hace como los pollos Lucía. ¿El ogro cuando se murió? Porque se cayó por el barranco le hicieron una trampa con el Pulgarcito y sus hermanos y se cayó por el barranco. Erika. ¿Puedo mover la foto? Claro. Aquí está Pulgarcito con sus hermanos en el bosque y su papá lo abandonó. Lo voy dejando de los hermanos y le dan unos pulgarcinos. Una cosa. Dime. Hay que lo pedir. Pero, o sea, se han muerto porque se va a la escuela con la boca abajo. Claro, era muy bien al tanto saca. El ogro, ¡Bum! 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 No, de siete lenguas. No, de siete lenguas es porque corría mucho y eran muy grandes las botas. No, de siete lenguas porque iba muy rápido. ¿Y por qué está sucio la ropa? Porque era un ogro y además, mira, esto no sabe sucio, esto es los remientos porque como era un ogro, siempre estaba una mujer haciéndole remientos en la ropa porque se rompía toda la ropa. ¡Uno, dos, tres, ¡cuatro cornillos! ¡Uy! ¡Qué feo! ¡Cuatro cornillos! Mira, aquí el ogro durmiendo. Que por García y sus hermanos haciendo la trampa A ver ¿Y no sabe cuándo nos va a ir? Bueno, un aplauso, por favor No, un aplauso, por favor